vamos con lo que está pasando en el programa hoy bueno la denuncia es fuerte la denuncia está fuerte de parte de gomis de gomita este porque se fue en contra de la productora de hoy y las cosas se han puesto tremendas en las últimas horas gomita deja votado a las estrellas bailan en hoy y habla pestes de la producción decidió abandonar a través de un correo electrónico araceli ordaz avisó a la productora andrea rodríguez que por recomendación de su psicólogo decidía abandonar la competencia mira te voy a decir lo que decía el correo no solicitud gomita mi querida andrea quiero primero que nada agradecerte la increíble experiencia que ha sido para mí las estrellas bailan en hoy donde he podido retarme como mujer y conocer personas maravillosas que se han quedado ya en mi corazón para ti para todo el equipo de producción y también para los directivos de televisa sólo tengo mucha gratitud mira le duró dos segundos la gratitud eso fue el primer correo ese fue el primer correo tras haberlo recomendado mi psicólogo y con mucho dolor de no dar por terminada mi participación en el programa el momento por el que estoy pasando es muy complicado emocionalmente y la presión del programa podría tirar por la borda el trabajo realizado hasta ahora ha sido una concursante comprometida dedicada exigente con mis rutinas bla 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 luego en su canal de youtube hablo al respecto y terminó hablando pestes de su experiencia bien tener más ella es igual gomita está igual que michelle rubalcaba cuando salió de primera mano que te acuerdas que salió y dijo no muy agradecido como pedro vargas muy agradecido a los dos segundos se le acabó el agradecimiento y soltó que había tenido problemas con gustavo adolfo no o sea aquí la gomita está igual primero muchas gracias que tú la traes y que que quién sabe no así se quejó de que no había de historia adecuado y que incluso tenía tenía que llevar el suyo también se quejó de que el chef que prepara el desayuno para los talentos le negó darle alimentos para su asistente dijo que la presionaban con los ensayos pese a que ella avisó que los fines de semana trabajaba además explicó que no la estaba no le estaban pagando y la situación llegó al límite de que se enojó y gritó a su miembro de producción y se recordó que el último viernes que se presentó con la mitad de la coreografía aprendida ese día que salí de bailar me preguntaban el fin de semana vas a ensayar entonces ahí llegó mi encabronamiento dicen ahí conocieron a la gomita emputada hay qué bonito y en ese momento dije qué parte no entiendes de que los fines de semana no puedo seré muy honesta mi punto principal sé que todo esto yo lo vivía en sabadazo comida malos tratos de que tú tienes que hacer lo que ellos digan porque si no estás mal lo aguanté seis años no lo pienso volver a vivir y en esos momentos reviví mi pasado y dije no lo quiero volver a vivir yo no estoy cobrando le estaba haciendo con cariño y entrega ya yo pensé que si les pagaban oye deberían de pagarles no no y además el programa aumenta el rating de hoy o sea el reality show ha aumentado la audiencia de hoy no entiendo por qué televisando en tan tan codos de no pagarle a gomita ya los partidos es que no es televisa es la producción de hoy ajá a ellos les dan un presupuesto no pues sí sí por eso yo creo que vais no bueno pero mira el agradecimiento le duró muy poco reveló que andrés rodríguez la maltrataba reveló que no les daban la comida que no les pagaban o sea todo mal con gomita yo digo entonces para qué mandaste ese correo que mostraron en la televisión de que supuestamente te había sido si al el mismo día iba a despotricar no pues porque cada quien habla como les va en la feria lo mejor el el primer correo la estaban tratando bien y ya después la cosa cambió no 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 el correo fue ayer mismo o sea el correo le llegó en la mañana a la productora de hoy y en la tarde ella sube el vídeo con otra versión no se rica muy está muy está muy raro estos amómitos ya el gomita tiene es liosa por lo que vemos le gusta el conflicto también no no sé yo digo que si les pagan dicen aquí pues quién pues ella dice que no habrá que preguntarle a los participantes y les pagan si eso de no pagar está feo y de no dar con lo que decías el otro día la comida no se le niega nadie hombre que no están pidiendo una sistema en dos caben tres donde comen dos comen tres hoy es que además en esos programas llevan una cantidad de comida enorme que no se van a acabar todavía más compañeras partes están horas y horas si estaban ensayando o sea como por qué negarle comida para su asistente y es así ahora yo también ya lo había dicho hace tiempo aquí también la que tiene la que tiene feos modos es andrea rodríguez andrea rodríguez siempre ha sido de feos y también magda que en paz descanse claro que sí entonces no sería el hecho de que se haya muerto no la exime de que de lo que hizo en vida entonces mi magda rodríguez hacía cosas espantosas a muchos también también tuvo sus cosas ahí horrendas ahora no porque porque tenga fama de liosa o de que le gusta el armar escándalos no quiere decir que no la trataron mal no claro inés burián jiménez los manda setenta y cinco estrellitas muchas gracias pati guido también anda por aquí nos manda cinco dolarotes hola chicos aquí viéndolos desde mi camita un poco enferma saludos saludos recupérate recupérate pronto gracias por vernos ojalá te divirtamos divirtamos se dice divirtamos pues por ahí vas por ahí va la cosa hoy hablando de hoy andrea legarrete y galilea montijo defendieron defendieron a a la verónica castro por los filtros que le puso ya ven que le puso unos filtros a su fotografía como si fuera una o sea dana paola tiene más arrugas que la ver en esa foto no y entonces ahora sí entonces galilea dice que dejemos en paz a verónica castro que su dinero le costó el filtro pues lo compró entonces que todos comiendo agua 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 cochina porque se acabó los enfermos del estómago oye no y luego andrea dice pues que porque desde cuando acá cumplir años se ha convertido en un pecado oye pero si lo más bonito es la celebración el mariachi el que te cante alejandro fernández pero depende de quién te guste pues pero porque se ha satanizado es que si es cierto se debería de normalizar en eso tienes razón pues sí si tienes 20 30 40 50 80 100 los que sean no como que no darle tanta importancia a la a la edad no ve a las arrugas ni a nada porque al final del día este en algún momento vas a pasar por esa etapa no tiene suerte no si no te vas con jenny antes no mi jenny ribera nos está esperando a todos millones en el cielo en allá con hitler o quién sabe fíjate tengo las dudas tenemos otros súper chas defendiendo lo indefendible dice para ti que estamos defendiendo ahora hay que perdón este es de luna r nos manda cinco dolarotes alex y producer aquí desde indiana y usa y soy una farandulera silenciosa cuídense y los quiero que no me saluden o lean mis comentarios muchas gracias mi luna tengo familia en indiana oye luna muchas gracias y qué padre que hoy rompiste el silencio ya no fuiste silenciosa y que escribiste y hablaste con nosotros muchas gracias venga venga oye vamos también hay bueno el tema del día el tema favorito que no es que traiga una obsesión muchachos lo que pasa es que es el reality más como normales de la verdad que traes con laura voz o gente la odias no he platicado con ella como tres veces mona no no puedo decir que se portó grosera bastante mona a las tres veces que he conversado con ellos es una profesional no cuando de entrevistas pues va con la actitud no pero bueno finalmente entró a una casa y a un reality show en el cual de lo que va es que opinemos de sus comportamientos